Yo salía durante la Semana Santa al puerto de San José. La verdad, desde joven nunca había pasado una Semana Santa mayor en la capital. Bueno, de niño mi abuelo me llevaba todas las procesiones y me las conocía de memoria. Todo principiaba desde el lunes santo con la del nazareno de la parroquia y continuaba con otro sin faltar la del templo de la recolección con el nazareno del consuelo el sábado de Ramos. Pero ya de joven o adolescente me fui separando del abuelo. Me rogaba para que le acompañara las procesiones y siempre había un motivo para no acompañarle. La realidad no me llegaba el asunto de las procesiones. Para mí el rollo era otro andar con amigos y muchachas en las playas del Pacífico y regresar todo asoleado el domingo de resurrección. Durante la cuaresma llevaba al abuelo a las procesiones de antigua y pensaba que con aquello bastaba para justificar mi viaje al puerto de Semana Santa. Un día platicamos con el abuelo y sus palabras aún las recuerdo. Ve, mijo, como que cada día te apartás más de Dios y tu religión católica. Y eso está malo. Siempre que te digo que me acompañes hay un motivo justificado. Según tu criterio, ojalá que esta Semana Santa podamos cargar juntos al Señor del Consuelo de la RECO. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero aquella Semana Santa también lo dejé esperando. En ocasiones me remordía la conciencia, pero siempre olvidaba y pensaba que mi abuelo todo me lo perdonaba. Al siguiente año, casi a regañadientes, le acompañé porque me dijo que había sacado un turno para mí. Honestamente, yo iba mal vestido, con un pantalón café y un saco azul marino, pero le acompañé casi en contra de mi voluntad. Al siguiente año, el abuelo me esperaba para acompañarle. Todo era alegría para la Semana Mayor. Lo llenaba de alegría espiritual. En aquella ocasión me dijo, a veces pienso que ya son mis últimas Semanas Santas, o puede ser la última. Yo todavía le respondí que no exagerara y que él viviría muchos años. Pero el abuelo volvió a la carga. Quiero que continúes con la tradición, ya estoy viejo. Y a veces pienso que ya no voy a soportar las caminatas y el peso de las andas. Que mejor que mi nieto preferido siguiera todo este proceso hermoso. En aquella ocasión, me había comprometido con un amigo para salir desde el sábado de Ramos rumbo al mar. Este había preparado su automóvil y me dijo, bueno, pues, una mentira piadosa y tu abuelo te perdona. Yo tenía que pasar por el abuelo desde temprano de ese sábado, el abuelo esperándome a mí, y yo esperando al amigo con el que haríamos el viaje. De repente vi llegar al amigo a mi casa y sin el automóvil. Me dijo que saldríamos hasta el otro día porque lo estaban reparando. Corrí para cumplirle al abuelo. Este ya había contratado un taxi para que lo llevara. Me dio mucha culpa pensar lo que hacía con el abuelo, mayormente cuando me dijo que me había comprado un traje completo, camisa y hasta zapatos. Aquella actitud me dio más pena con el abuelo. Aún así yo pensaba en el viaje al puerto con el amigo. Esa noche supe que el amigo le habían robado el carro y el viaje se había esfumado para siempre. Definitivamente me quedé con el abuelo y anduvimos en todas las procesiones. Como él acostumbraba. Pero hay algo muy, muy especial y que no se me olvida jamás. Cargábamos el turno de honor salida del templo de la recolección y cuando sonó el timbrazo y levantaron las andas, al escuchar las notas de la marcha Señor del Consuelo, mi abuelo cargando atrás de mí volteó la cara y cuando le vi estaba llorando. Quizá presentía algo, pero no le dije nada. Así pasó todo. Pasó el tiempo, los meses corrieron, en su carrera desenfrenada, pasó la Navidad y luego la cuaresma. Ya él se preparaba para cumplir con sus deberes espirituales de cada año. Lamentablemente allá por el cuarto domingo de cuaresma de un año que no quiero recordar, estábamos escuchando unos discos de marchas fúnedres, platicando coloquialmente con mi abuelo, cuando de pronto se llevó la mano al pecho y se desplomó. Por un instante pensé que estaba bromeando, pero no fue así. Un infarto al miocardio dio cuenta de su vida en pocos instantes. El abuelo marcó su muerte durante una cuaresma que no se me olvidará mientras viva. Como que Dios le dio de regalo ese viaje sin retorno, justamente en los días que él más disfrutaba espiritualmente. Yo quedé despedazado por la falta de mi abuelo. Llegó el día sábado de Ramos, de aquella cuaresma. Ya el abuelo no estaba, yo tenía que cargar mi turno y el lugar de él vacío. Para mí fue duro asistir a su procesión, a la del Señor, a su iglesia, pero superé aquel momento pensando en Dios y pidiéndole por su alma. Antes de continuar con este relato, quiero indicarles que el abuelo tenía una obsesión por asistir al cementerio general y limpiar casi todos los días la tumba de sus familiares, especialmente la de su esposa, que ahí están sepultados. Al extremo que los empleados del cementerio le conocían y a veces le prestaban la escalera para adornar los nichos altos del mausoleo. Don Chep era ampliamente conocido por los vendedores de agua y jardineros particulares del cementerio general de la ciudad de Guatemala. Yo cuando terminé mi turno me dirigí directamente al cementerio para dejar sobre su lápida, entre flores frescas, el turno que él ya no cargó en aquella Semana Santa. De repente, alguien me sacó de mis jabilaciones. Uno de los hombres, que ahí se gana la vida honradamente, me dijo, ya no ponga más flores, porque no caben. Hoy mismo, hace pocos minutos, vino Don Chep a limpiar y a dejar flores. No irá muy lejos. Si se apura lo alcanza ahí por la gasolinera de la 19 calle. Me quedé de una pieza, pero al momento me enojé porque pensé que el hombre se estaba burlando de mi persona. Pero luego cambió de actitud y llamó a otros compañeros y les preguntó, Mucha, ¿quién estuvo platicando con nosotros hace un rato? Al unísono, todos indicaron que había sido mi abuelo. Pero hubo algo más. Uno de ellos indicó que él había dejado una coronita para que se la llevaran al Señor del Consuelo y me entregó la coronita de flores. Él les había dicho que posiblemente yo iba a llegar. Les indiqué que todo aquello era imposible por la sencilla razón de que el abuelo ahí estaba enterrado desde hacía algunos días. Yo cumplí con irle a dejar la coronita al Señor del Consuelo. Meses después, siempre que llegaba al cementerio, me indicaban que recién había estado ahí mi abuelo adornando el mausoleo. Personas que no sabían que se había muerto. Yo deliberadamente le esperé en varias ocasiones, escondido entre unos nichos, para ver si tenía la oportunidad de verlo. Pero eso no fue posible. Hoy mi vida ha cambiado y asisto a todas las procesiones con mis pequeños hijos y mi esposa, pues no quiero fallarle al abuelo perdiendo la tradición. ¡Gracias!